¿Qué es el tema de Rusia? En el sentido de que la cosa podría ir mejorando. A propósito de la retirada de parte de las tropas desplegadas cerca de la frontera con Ucrania, tras finalizar las maniobras que estaban llevando a cabo en la zona. Eso disminuiría, digamos, las tensiones a propósito de la posibilidad de algún tipo de conflicto. Para tratar de poner en contexto esta situación, hemos invitado a la doctora Catalina Barreiro, ella es vicerectora del IAE. Gracias por atendernos, doctora. ¿Cómo le parece esta suerte de, no sé si llamarle desenlace, pero este nuevo movimiento dentro de la frontera entre Rusia y Ucrania? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Creo que en realidad en los escenarios mundiales siempre existen zonas de conflicto que generan distensión y que generan tensión. Una de esas es Ucrania. Ucrania no es un conflicto reciente, es un conflicto que prácticamente se desprende desde los años 90, con el fin de la Guerra Fría, y siempre ha sido un territorio de disputa. ¿De disputa en qué sentido? De disputa de influencia tanto de Occidente, con Estados Unidos y OTAN, y de Rusia como un tema de un territorio que no queremos abandonar, a pesar de que es un país aparentemente con todas las capacidades del mundo. Evidentemente, lo que sí pasó en las horas pasadas y en los días pasados, es que se vislumbraba una posible tensión que podría haber generado un tema de una guerra y que podría haber significado también un balance. Actualmente lo que se está mirando es que, en primer lugar, el clima internacional no es favorable para tener unas tensiones de estos niveles. Y esto ha hecho inclusive que Rusia al parecer dé una posible impresión de que no quiere tener una conflagración de guerra, y que por eso ellos están aparentemente quitando sus propas y que van a tener lo que siempre han tenido dentro de la frontera. Ahora, ¿por qué Rusia, que es un país que es una potencia, que es un país enorme, digamos, que tiene tanto interés en Ucrania? Es decir, ¿qué tiene Ucrania que represente la posibilidad incluso de irse a un confrontamiento bélico? Ucrania realmente está ubicada en el Mar Negro y es una ubicación geopolítica muy importante. No es una ubicación geopolítica que recién ha habido. Kiev, que es la capital, de hecho se considera hasta un símbolo para los países nórdicos, que no es el origen de sus frases mismos. O sea, esto es histórico. Ucrania tiene la particularidad de estar ubicada en el traspaso entre el Asia y Europa. Y no solo eso, sus vecinos y sus proximidades a los otros, sobre todo a la parte asiática, tiene que ver también con los intereses petroleros, tiene que ver también con los intereses del comercio, y tiene que ver también con un tema interesante que podría llegar a proyectarse más, que es el famoso sistema de franja, una ruta propuesta por China, que es una alternativa de bien de comercio. Entonces, Ucrania siempre ha sido disputada, pero justamente en la Segunda Guerra Mundial, Rusia lo que hizo fue incorporarla dentro de la Unión Soviética. Y el fin de ese control, de ese punto, ha sido desde los años 90, y la disputa ha sido que Rusia no ha querido dejar de tener su injerencia política y su poder de control en ese territorio. Ahora, también Rusia ha mencionado, o ha incluso acusado a la OTAN de incrementar la actividad militar en la zona, y también ha dicho que está opuesto a que Ucrania sea parte de la OTAN. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí, doctora? Claro, o sea, en realidad, como muchos de los países que ahora son países y estados, eran parte de la Unión Soviética, pero que tenían una tradición histórica, una tradición cultural, e inclusive una tradición política distinta. Ucrania, probablemente, eso es lo que más se ha destacado. Ucrania, desde los años 90, ha intentado cortar ese vínculo político, poder militar y de custodia de Rusia, y convertirse en un estado que ha visto su posibilidad de balance frente a ese poder con la OTAN y los Estados Unidos. Cuando hablamos de la OTAN, ahí hay también actores importantes, ¿no? Actores como Gran Bretaña, actores como Alemania mismo, actores como Francia, que a la final se envía un desbalance frente al poder que Putin ha tenido de Rusia. O sea, porque tenemos que pensar que a partir de la salida y el fin de la Guerra Fría, el líder más importante que ha tenido Rusia oscuro, con un estilo de gobierno y un estilo político un poco autoritario, y que además siempre ha estado mirando y seguir controlando los antiguos territorios de la Unión Soviética. Ucrania lo que ha intentado es mirar hacia Occidente y generar otro tipo de sistemas políticos, más democráticos. Y esto, pues, no conviene por su importancia geopolítica. Ahora, el señor Putin ha dicho que, él mismo se pregunta, si yo quiero una guerra en Europa, él ha dicho que no. Podría también entenderse de que podría haber más adhesiones de parte de estos países occidentes a la causa de Ucrania, y por lo tanto podría ser un movimiento adverso, aunque tiene como también líder, como asociado, digamos, a China, ¿no? Es decir, estamos hablando de dos potencias muy importantes. Pero en definitiva, ¿cómo ve en interno de los pesos, de lado y lado? ¿Cómo hubiese sido eso? A ver, yo creo que el problema real para poder mirar los balances, los balances de los poderes políticos o militares, de las potencias actuales, está regido por el escenario que estamos viviendo ahora, que es un escenario post-pandémico de alta crisis social y económica en el mundo. Y eso no le excluye a Europa y no le excluye a Rusia, tal vez le puede excluir un poco a China, pero en realidad lo que está pasando es que no es el momento todavía para generar una nueva hegemonía. También debemos tomar en cuenta que hace dos semanas, más o menos, en una reunión de Xi Jinping con el mismo Putin, prácticamente se lanza una proyección de un nuevo orden mundial. Y creo que eso preocupó también a Occidente. Cuando hablamos de un nuevo orden mundial, estamos hablando de un nuevo sistema económico, probablemente de un nuevo cambio de sistema financiero, que hasta ahora ha sido el dólar, de unas nuevas capacidades hegemónicas que podría ser una alianza de Rusia-China. Y creo que eso también preocupa a Occidente, y principalmente a los Estados Unidos y a la Unión Europea, que son quienes han mantenido el liderazgo político y económico, principalmente en el siglo XX y en esto que viene del siglo XXI. Entonces, el por qué no la guerra, y si hubiera habido la guerra, ¿qué hubiera pasado? Las tensiones siempre con posibilidades de guerra lo que hacen es generar bloques y alianzas. Las alianzas necesariamente iban a ser Occidente, con lo que conocemos de la OTAN, con lo que conocemos de América Latina, y iba a ser sobre todo las influencias de China, que no son menores, que son también Corea del Norte, que no son menores, que son Vietnam, que son varias circunstancias, que en los contrapesos, sobre todo económicos y tecnológicos, tampoco sabemos cuál es la potencialidad ni de Rusia ni de China. Pensamos que es muy alta, pero que tampoco, lo que sí podemos ver claramente en Occidente es que sí hay un desventamiento económico, tanto de Estados Unidos como de la misma Unión Europea. Y eso hubiera podido generar un desbalance y un choque que podría terminar, tal vez, en una preeminencia de Rusia o China sobre el resto de las. Ahora, un conflicto, el conflicto Rusia-Ucrania, si se hubiera concretado, ¿no sería precisamente una guerra, doctora? Porque estamos hablando más bien de, sería una invasión, básicamente, no habría ninguna proporción entre los dos países. O sea, en realidad, el problema de Ucrania es que hay una disputa. Probablemente Ucrania por sí misma, el Estado ucraniano por sí mismo, es el que menos opina sobre su destino. Eso es tal vez lo más paradigmático, ¿no? Porque en realidad, él es el que menos opina. Uno que invade, que es Rusia, y los otros que resisten, que es la OTAN, Estados Unidos. El que menos opina es justamente de su destino, el Estado ucraniano. Entonces, en realidad, cuando hablamos de una guerra, además, hay que pensar que hoy por hoy, las guerras se proyectan ya no con esta movida de tanques, ¿no? No es la guerra de los años 90 de Irak y todo lo demás, ¿no? No. Probablemente es una guerra mucho más tecnológica. En todo caso, bueno... Mucha más tecnología, las herramientas de marcanse. ¿Aló? Sí, sí, se fue un ratito, pero ahí estamos. Entonces, claro, la guerra ya tiene otras dimensiones también. Pero como digo, lo paradójico de esto es que el Estado de Ucrania es el que menos opina sobre su destino. Sí, no, no. Incluso las versiones que escuchábamos de las autoridades de Ucrania es que como que minimizaban el tema. No creemos que va a trascender. O sea, era una sensación distinta, rara, porque, por otro lado, más bien Estados Unidos ya era una advertencia de que ya mandaba tropas. O sea, es increíble. Claro, es el discurso típico también de Estados Unidos, ¿no? De inmediato ir a defender, supuestamente. Ahora, para el mundo, ¿qué hubiese representado si eso seguía escalando? Es decir, ¿estamos preparados para, en una situación tan de pandemia, dramática, de naturaleza? En fin, todos estos conflictos mundiales, agregarle a una situación humana de esas características sería un despropósito, doctora, ¿no? En cualquier momento de la historia, una guerra lo es, pero en definitiva, ahora yo creería que mucho más. Evidentemente, yo creo que los esfuerzos que han tenido para que la posible escalada del conflicto baje es porque en realidad no hay capacidad de enfrentar un tema de conflagración. Y cuando digo no hay capacidad humana, yo digo, en este momento, ¿quiénes van a pelear esa guerra? ¿Quiénes van a ser las fuerzas de los soldados que van a ser? Generalmente ha sido la población joven. ¿Será que la población joven ahora está conectada con esos mensajes? Creo que no. Y por otra parte, creo que la industria de la guerra, que también ha sido un pretexto histórico para poder generar estabilidades económicas, creo que también la conocemos ya demasiado. Y creo que los balances, como usted dice, siempre de tener una guerra, son mucho más impactantes que tener una distinción de un conflicto que podría derivarse de la guerra. Yo creo que eso ha sido el esfuerzo probablemente de la mayoría de los países, sobre todo de la OTAN, más que los Estados Unidos, pero de la OTAN y de la Rusia mismo. Porque, como digo, tampoco se conoce en estos dos años quién tiene más capacidades que la otra. Y el primer principio de la guerra es tener al menos una cierta semblanza de lo que es el enemigo. Creo que eso es lo que está faltando. Ahora, si revisamos un poquito la historia, sabemos que Estados Unidos durante un buen tiempo ejerció este rol de, no sé si llamarle controlador, una potencia que tenía para sí una serie de ventajas militares, económicas, en fin. Eso ha ido disminuyendo a través del tiempo, la aparición de Rusia sin duda, pero China con mucha fuerza. Entonces, mi pregunta es, en este momento estamos en un mundo ya no bipolar ni siquiera, pero hay una fuerza, hay un contraste necesario para que haya ese control mutuo entre... Porque de lo contrario, un solo protagonista tampoco es conveniente, ¿no? Es decir, ¿cómo ve la fuerza entre las potencias en este momento, doctora? Sí, creo que nosotros hemos visto, sobre todo a partir de la administración Trump, una evidencia de un debilitamiento de la capacidad de Estados Unidos, tanto de cooperación, tanto de colaboración y tanto de control. La primera cosa que hizo Trump es pedirle al OTAN, por favor, págame lo que yo te he garantizado durante décadas. Tanto tiempo, claro. Y claro, eso significa, necesito una economía que tenga la capacidad de mantener el control. Creo que además estamos viendo un presidente Biden bastante disminuido económicamente, con bastante disminuido, inclusive en términos de liderazgo. Vemos que el tema de la pandemia en los Estados Unidos ha sido realmente de unas dimensiones que el Ecuador, como un país tan chiquito, pudo controlarlo más fácilmente. Y es falta de liderazgo también, pero falta de credibilidad en el mismo Estado. Lo vimos en el traspaso, un Senado que nunca hubiéramos pensado, con fuerzas pro Trump, tomado, eso en los países latinoamericanos era muy común, pero en los Estados Unidos no. Y evidentemente, el debilitamiento ahora que hace, se habla inclusive de temas de Estados Unidos en la economía que debería ser más estable. Entonces, se están viendo ciertos temas que ven que los Estados Unidos está carente de poder responder a lo que ha sido su conducta mundial, que es cuando tú necesitas cooperar. En la misma pandemia, quien más cooperó fue China, más allá de cualquier cosa. Los primeros brotes en Europa fueron China. En el Ecuador, la mayor cantidad de donaciones fue China. En el caso de los Estados Unidos, no pudieron, no pudieron hacerlo, no pudieron enfrentarlo, y para ellos mismos no lo pueden. Tienen altos niveles de violencia interna, matanzas internas que no pueden comprar. Entonces, son ciertos brotes que se ven, que esas capacidades que tenían, ¿no?, tanto económicas, tantos medidas y políticas, han ido cambiando y variando mucho. Mientras que China, como digo, sigue siendo una especulación, sobre todo para nosotros, los occidentales, que no los conocemos mucho. Pero vemos que su capacidad económica sigue siendo importante, y que sigue siendo el país que más oferta de productos de algún. Y entonces, este tema de la multipolaridad, como lo ve ahora, claro, estudiamos relaciones internacionales, sabemos que en algún momento va a tener que definirse quiénes son las mismas potencias reales con todas las capacidades. Pero creo que Ucrania no va a ser. Ok. Ahora, doctora, ¿cuánto pesa en estos conflictos la diplomacia? Y se lo pregunto porque, más bien, cuando ocurren estos temas, se habla de la diplomacia del micrófono. Cada uno se hace el más bravo, el que advierte en el micrófono. Pero me pregunto, ¿hay por debajo una suerte de trabajo diplomático para evitar llegar a un conflicto real? ¿Cómo se maneja ese tema? O sea, la diplomacia, como todo ahora, ha variado mucho a través de lo que es el tiempo real y todos los canales que tenemos de acceso a la información. Antiguamente, sí, había una negociación que podía ser inclusive mantenida con mucho más secreto que lo que se puede hacer ahora. Pero lo que sí se ve es que existe una intención de los países de no llegar a la guerra. Y como yo digo, creo que es por el contexto de pandemia y la crisis económica que invade principalmente Occidente. Entonces, esto sí, pero creo que los Estados Unidos le deben a su nación un discurso de que todavía siguen siendo poderosos, que todavía siguen siendo protectores, siguen siendo el país democrático. Se lo debe a su nación, no sé si a alguien. Pero su nación lo necesita porque necesita volver a reunificarse. Es algo que se ha visto también, y desde el gobierno de Trump, una alta división. Bien, creo que por allí nos quedamos, el tiempo se nos vino encima. Quiero agradecerle, doctora, porque siempre es importante poner en contexto estos conflictos que, aunque puedan resultar distantes geográficamente, son muy importantes para entender lo que significa la dinámica del mundo. A propósito de estos intereses tan importantes que están en juego, el poder, la economía, en fin, hasta los egos, creería, en determinados políticos. En fin, muchas gracias. Ha sido la doctora Catalina Barreiro, vicerectora de Bienen, con nosotros a esta hora de la mañana. Que tengan un buen día, doctora.